Su Majestad la Reina Sofía ha inaugurado esta mañana la exposición El Egmitage en el Prado, que recoge más de 170 obras del Museo Ruso. Desde este peine con más de 2.000 años de historia, hasta cuadros de Picasso o Matisse, pasando por obras de Rembrandt, Tiziano o Caravaggio. Doña Sofía ha recorrido la exposición acompañada de otras personalidades, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde o el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González. Junto a ellos, un guía de lujo, el director del Museo del Prado, Miguel Fugaza. Juntos han posado ante obras como este Kandinsky, una de las joyas de esta muestra, que desde mañana se abre al público. El Egmitage en el Prado se enmarca dentro del año dual España-Rusia y ha contado con el patrocinio de Acción Cultural Española y la Fundación BBVA. Gracias.